Para conservar bien la carne la pondremos en una bandeja o fuente La cubrimos con film de cocina procurando que el plástico toque la carne para evitar la oxidación Y la guardaremos en la nevera entre 2 y 3 días La cubrimos con film de cocina procurando que el plástico toque la carne para evitar la oxidación